Así fue como el alcalde de Chapantongo, Carlos Enrique Tavera Guerrero, corrió a un vendedor ambulante discapacitado del parque El Tanque. El hombre, con discapacidad auditiva, vendedor de papas fritas, no pagó su permiso municipal, y el edil con palabras altisonantes lo sacó del parque. Tienes que sacar tus permisos, sí, y tienes que ser gente, cabrón, ya te tienes que educar, ya, 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 eso, tú crees que puedas hacer lo que tus ganas se te dé. La nota va bien y te va. Por eso no, pero yo te digo, o sea, vienes aquí, al momento que tú te pones, te pones loco, yo te digo, yo te digo, si tú me dices, ¿sabes qué? Ojo esto, pero como es eso, no, no lo que se minche ni juega. O sea, a huevo quiere sacar la parte mala de Mica. ¿Sí? Y ya no la va a soportar. Ya estoy hasta la madre. Ya está más que nada aquí, está, porque está bajando de acá, pero ya ahí te la voy a más. Y, 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 y saca tu permiso ahí. Dile, ¿sabes qué? O sea, porque, nada más ponerlo, porque no se puede... ¿A pagar el piso? Sí, tienes que decir, ¿sabes qué? Me das permiso de vender ahí, y ningún problema, saca tu, pero que, que yo venga y acomode nada más, porque si no se puede... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.